Revolución cubana. Ernesto Guevara es nombrado jefe de la fortaleza militar de la cabaña. Guevara lanza un feroz operativo contra todos los militares del depuesto régimen. Se crea la llamada Comisión Depuradora. Estuve trabajando en la fortaleza de la cabaña a las órdenes de Ernesto Che Guevara, que era el jefe militar de esa fortaleza. Napoleón Vilaboa había sido miembro del Movimiento 26 de Julio. En enero de 1959 comenzó a trabajar en la llamada Comisión Depuradora en la fortaleza de la cabaña, bajo las órdenes de Ernesto Guevara. La Comisión Depuradora es un organismo que se crea, lo crea el gobierno de Fidel Castro, con el pretexto de depurar las fuerzas armadas en Cuba. Claro, el fin de esto era implementar el terror revolucionario en Cuba mediante los fusilamientos. Esos fusilamientos eran una cosa arbitraria, porque los infelices que llegaban allí ya estaban previamente sentenciados a muerte. Como en el caso, por ejemplo, del primer teniente José Castaño, que había sido jefe del BRAC y que fue asesinado personalmente por el Che Guevara en su propia oficina. Y contra el cual no había ningún tipo, no había ningún tipo de preto legal para poder fusilar, porque este señor ni había matado ni había torturado a nadie durante el régimen de Fulgincio Batista. Mi padre fue asesinado por Ernesto Guevara el 7 de marzo de 1959. La razón por la cual Ernesto Guevara mata a mi padre es por la razón de que mi padre tenía un extenso conocimiento sobre las actividades comunistas en Cuba. Desde hacía dos o tres años, mi padre era el segundo jefe, primeramente del Servicio de Inteligencia Militar y después del BRAC, que era el Buró de Represión de Actividades Anticomunistas. Mi padre poseía uno de los mejores archivos de todo el sistema comunista que funcionaba en aquel entonces en todo Centro y Suramérica. Las condiciones en las que fue asesinado, él estaba preso en la cabaña desde hacía aproximadamente tres meses y cuando llegó el juicio, que se hizo el 6 de marzo, se hizo un juicio que prácticamente no tenía sentido. El tribunal lo sentenció a muerte aproximadamente a medianoche y entonces se hizo una evaluación del caso de Castaño y se mandó una, podemos decir, una comisión para que se hablara con Fidel Castro en ese momento para que no se matara al teniente Castaño, ya que el teniente Castaño no tenía ningún muerto ni ninguna persona que haya sido herida o maltratada por él. Cuando Fidel se comunicó con Ernesto Guevara, Ernesto Guevara le dijo que ya era muy tarde, que la orden ya había haciado hecha por él y él en su despacho, primeramente lo interrogó, lo maltrataron físicamente y como no había, se podían poner de acuerdo de ninguna forma, el Che Guevara dándole una vuelta a la oficina con su pistola le dio dos balazos en la cabeza. A Ernesto Guevara se le atribuye el fusilamiento de varios centenares de hombres, en su mayoría miembros del antiguo régimen, durante los aproximadamente cuatro meses que estuvo al frente de la fortaleza militar de la cabaña. El Che tenía solamente una divisa, ustedes están aquí para pasar los expedientes rápido, la comisión está trabajando muy lentamente y nosotros tenemos que ir juzgando a estos criminales lo más rápido posible. José Vilasuso, abogado, comenzó a trabajar en enero de 1959 bajo las órdenes de Ernesto Guevara como instructor de expedientes en la llamada Comisión Depuradora. Me llamó la atención la forma como él me adoctrina, la forma como él me dice lo que tiene que ser mi trabajo. Dice, mira, aquí esto es un tribunal muy sencillo, todo lo que ustedes tienen que hacer es instruir los expedientes, el oficial investigador siempre tiene la razón, siempre dice la verdad. O sea, no tenemos más que aceptar, acogernos a lo que él dice en el informe, tú vas a organizar, vas a instruir tus expedientes y después los pasas al Ministerio Fiscal. O sea, la labor es bien sencilla, es una labor profesional pero muy limitada. Esas fueron más o menos sus palabras, es la idea. Dice, de luego, pues se me echó así para atrás, sonriente, y me dice, aquí vas a ver cosas muy sabrosas, ¿sabes? Guardé silencio y al día siguiente comencé a trabajar. Allí se generaliza, con un eslogan político, son asesinos, son criminales, pertenecen a una dictadura, tienen que ser ajusticiados. Eran hombres que, no vamos ahora a juzgarlos, ¿verdad? Pero no nos correspondía a nosotros ejecutarlos. Yo preparando la sentencia y él, pues dirigiendo el paredón. Fui al paredón, me acerqué al lugar, me paré junto a los postes. Me fijé bien el lugar donde se situaban los reos. Efectivamente el paredón estaba a la espalda y más o menos lo que era la altura del pecho a la cabeza, pues se veían los impactos de las balas en una línea recta. La sangre coagulada a los pies, porque claro, se sacaba el cuerpo inmediatamente después de la ejecución, pero aquello quedaba dentro de sangre. Ahí estuve mucho rato imaginando que lo que es un hombre parado, amarrado en un poste y seis hombres que no lo conocen o a quienes nada le hizo y quien por la razón de vestir un uniforme distinto va a ser ejecutado. Sin la presencia de pruebas incriminatorias, sin la posibilidad del ejercicio de una defensa justa, cientos de hombres fueron condenados a la pena de muerte por fusilamiento mediante sentencias preestablecidas en los denominados juicios sumarísimos. Ernesto Guevara preparó a muchos de sus hombres de confianza quienes dirigieron o firmaron las ejecuciones a lo largo y ancho de la isla con la misma falta de escrúpulos que su jefe. Y estoy en el despacho del jefe del regimiento de Santa Clara, que era Ramiro, pero Ramiro no funcionaba allí, Ramiro se pasaba, yo no sé, en que andaba, pero no estaba en el despacho. El que estaba, era Olo, con Olo Pantoja, yo tenía buenas relaciones, yo me llevaba muy bien con Olo, tenía un gran aprecio. Orlando Olo Pantoja fue capitán del ejército rebelde, fue hombre de la entera confianza de Ernesto Guevara, murió en Bolivia como miembro de la guerrilla guevarista. Entonces yo estoy en el despacho, sentado, y conversando con Olo, y diciéndole que tiene que licenciarme, y que si no, que me vayan a coger presos, porque a mí el ejército no me interesa. Me dijo, está bien, vamos a licenciarte, y mandó a uno, y él me hiciera los papeles. Entonces entra un soldado y le da un papel, y le dijo, mira, esos de las crucecitas son los que van a fusilarse mañana. Y yo voy, me pongo por detrás de él, porque había amistad. Y le digo, ven acá Olo, y esa gente ya lo jugaron. Dicen, no, eso lo van a jugar esta noche. Dicen, pero cómo se lo van a jugar esta noche, ya saben, lo van a fusilar mañana. Y yo voy a jugar esta noche,